La siguiente criatura que te voy a presentar es llamado The Old Detective y hoy conocerás su historia. Antes de comenzar dale like, suscríbete o esta niña va a estar abajo de tu cama. Recuerda que estamos dando corazones a los mejores comentarios. Llamado como The Old Detective, esta cosa es una criatura que tiene forma de un detective viejo, lo que lleva a que tenga muchas características de esto. Por ejemplo, empezamos que tiene en su cuerpo una cabardina, unos zapatos de color blanco. Algo además por decir es el hecho de que esta imagen donde se puede ver a esta criatura, es de un tono color rojo. Lo que hace que sea muy difícil poder llegar a distinguir con certeza de que color puede llegar a ser su ropa. Sin embargo, podemos ver que su cuerpo tiene una forma ovalada. También cuenta con unos brazos que son demasiado largos, pero lo más extraño de esto es la pequeña cabeza que tiene. A donde cuenta con un pequeño sombrero. Al acercar a la imagen podemos llegar a visualizar sus ojos, para poder ver si se trata de anteojos. Sin embargo, la imagen se pone borrosa, por lo que no sabría decirte si trae anteojos o no. En sus manos tiene unas largas uñas. En la imagen también podemos llegar a notar que esta criatura está saliendo de algún edificio. Pero no sabría de qué establecimiento sale. Pero más adelante en este video investigaremos con más profundidad. Alguno de los poderes que puede llegar a tener esta criatura es la supervelocidad. Acompañada de una inteligencia superior a cualquier otra cosa. Su creador Trevor Henderson explica en varios informes que The Old Detective es una criatura que así, como lo vemos, es demasiado tímido. Llegando incluso a esconderse de la gente. Además, por si fuera esto poco, esta criatura se puede llegar a sentir algo así como infantil y paranoico. Algo que es demasiado extraño para una criatura de Trevor. Su creador incluso dijo que esta criatura es la encarnación viva de la paranoia. O sea, quiero decir que esta criatura puede llegar a ser paranoico. Y al acechar a las personas, este les causa a sus víctimas este sentimiento. Y esto no es ninguna broma. Ya que es tanto que puede llegar incluso a destruir a las víctimas mentalmente. Pero sin embargo, él no los atacará. Él solo hará que sus víctimas se autolesionen. Haciendo que cualquier persona, una vez que esta criatura provoque este efecto. Esa persona no puede escapar nunca más. En el sitio de Twitter, el autor de esta criatura escribió algo que cambiaría por completo el mundo que conocemos. Ya que un usuario había escrito un comentario inapropiado. Y luego Trevor respondió a aquel comentario. Donde puso. Tengo que descifrar este caso. Al ver esto, era un texto con muchas fallas. Lo que seguramente era algún código donde estaba llamando al detective. Lo que esto nos hace pensar que esta criatura puede llegar a hablar nuestro idioma. Pero de una forma bastante extraña. En archivos secretos hay dos teorías acerca de esta criatura. Es de cómo surgió esta criatura. En una de estas, se dice que esta criatura fue algún experimento de algún detective. Que se creó por decir de otro modo, en un super detective. Haciendo que este involucre a las personas, causándole daño psicológico. Para que así de esta forma, este pueda resolver algunos casos. Pero lo más extraño de esto, es que no se sabe qué casos son resueltos. Y quién es el encargado de ordenar a esta criatura para que éste los resuelva. Muy posiblemente también los científicos hayan estado tratando de empujar los límites del cerebro humano. Al exponer una mente emocionalmente débil a una situación que induciría ansiedad y paranoia severas. Esta sobreexposición a emociones intensas puede haber activado algo en el cerebro. Que le permitió a la persona transformarse y mutar más allá del reconocimiento. Y poder influir su experiencia a otros. Otra teoría también se dice que esta criatura tiene un origen sobrenatural. O sea, quiero decir que esta cosa no era como lo conocemos. Sino más bien era de otra forma. Pero se fue transformando hasta el límite de ser esta cosa que hoy conocemos. Pudo haber sido creado debido a la abrumadora paranoia y ansiedad en los humanos. Que se manifiesta en un solo ser de pura emoción. Extendiendo este sentimiento a tantas personas como sea posible. O sea, lo que quiero decir con todo esto. Es que posiblemente fue un humano común y corriente. Que de tanta paranoia y ansiedad se convirtió en esta cosa. Para luego, esta cosa, transmitirle a sus víctimas estas dos enfermedades mentales. Un saludo para todos. Ya sabes, si quieres aparecer en uno de nuestros videos. Promocionando tu canal o un saludo o lo que quieras. Tus 10 segundos es la oportunidad para esto. Ya sabes, abajo tienes un enlace para hacer realidad este sueño. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que tengas un maravilloso día. Nos escuchamos en la próxima. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.